¡Pasa! ¡Oh! ¡Made in heaven! Dice un pata profesor ahora Por otro lado, el talento no lo es todo La sinergia de un equipo pueden... De un equipo puede más que el talento Acompañado de la disciplina y responsabilidad Eh, creo que es un poco vago Hay una frase de Azator que me dijo hace mucho tiempo Que la suerte No te lleva a la cima O sea, la suerte no No es suficiente ¿Ya? Para que tu puedas lograr las cosas Que te propones La suerte es importante, pero también es importante Tu preparación ¿Qué significa? Es que si digamos Imaginemos que a ti te llaman, no sé IG Necesita un standing Y tu no has estado jugando, no sé Meses Si tu das un mal juego A ti no te van a volver a llamar jamás A pesar de que hayas tenido esa oportunidad Pero si tu has estado muy preparado Y has estado jugando muy bien Pues puede darte más frutos Es el juego Entonces el suerte Más preparación Ya, checa Alliance Infinity por draft Así nomás A ver O sea, el Shark, ¿qué le hicieron al Yu? O sea, pega más lento Pega más lento 0.2 segundos más lento Todo Alliance le voy a meter 20 lucas ¿Por qué? Me gusta ¿De qué me sirve ser talentoso si tiene una actitud de mierda? O sea, hoy en día No sirve Antes Ya Soy mujer Entonces, en resumen, si fueras hace 5 años El monstruo Sword Parker Sería a gusto Claro, un dios Ya, pero hoy día Un dios porque nadie igual a tu nivel de juego Tú solo ganas partidas Hoy en día No vale nada ser talento Nomás Talento Ni un sol Y ser actitud Nada Ni un sol, entonces Ni un sol vale nada, dios Yo creo Es mi opinión Y ahora una pregunta Muy en seria para ti, ¿ah? Muy en seria, ¿ah? Ahora quiero tu opinión Acerca de Te voy a dar informaciones Con las cuales tú puedes comprobar en Dota Baja Y Abigail dice que es mujer Disculpame Abigail Saludos cordiales No sirve, dijo ovejas, ¿ya? Dijo ovejas Oye, Mandy Vamos a jugar Dijo así para mí una vez, ¿ah? Hace dos semanas Vamos a jugar, Mandy A un torneo en Ravens Tú de cardio Dije, ya venga, vamos a jugar No scrimiamos No hicimos nada Entramos a jugar un torneo Contra un equipo que lleva 5 años No Runes ¿Te acuerdas? Un torneo así casual No, no, no Un torneo en serio Un torneo bueno BTS Algo así Ya Algo similar a BTS Ya Pero el primer juego, el grande Boots Era contra un equipo llamado No Runes ¿Te acuerdas de ese equipo? Si Que hoy día incluso le ganó un mapa a EG Podría haber ganado la serie Que ahora es infamous Si, si, claro Están jugando bien, ¿no? Están jugando bien Si, son buenos, son buenos Ellos estaban en primera división y vendieron sus slots Claro, claro Ellos no son O sea, ellos no están en la segunda división, ¿no? Ellos no están jugando torneos basura Son buenos, por así decirte Están jugando contra los tops de América Y están dando buenas dotas Ganando, ¿no? A veces Si, son buenos Empezamos el juego Estábamos ganando el juego Terminamos perdiendo Pero fue un juego parejo Luego Se acabó el juego Perdimos No queremos jugar contigo Vamos a llamar el Parker Luego juegan con Parker Pierden contra equipos de segunda división ¿Qué opinas del abuelo, Benjas? ¿Por qué quieres que hable de Benjas, bro? ¿Por qué está loco, pe? ¿Cómo que, cómo que me echas la culpa así, Prozor? Ya, ahora se pierde un juego contra un equipo que claramente es mejor Y put, plim, bota un player Bota un player Bota un player así de la nada Y luego lo votó a Parker también Después de perder el mapa El primer mapa Y lo jugaron con Tiburon Zing Y luego lo votaron a Tiburon Zing Por perder con él ¿Qué mierda es esta, Prozor? Están probando, pe No tiene un equipo establecido, ¿no? ¿Por qué no juegas tú Ember Spirit of Comartillo? ¿Has visto eso? Porque es débil, pues No, no, no Con tu primera Metes Meteoro, pues Eso dijo Leoncito 10-02 Ah Dijo que el Ember of Liner con Meteoro es muy fuerte Porque puedes cargarlo con primera DK Meteoro me parece fuerte DK Meteoro me gusta, ¿eh? El Batrider con Meteoro Mierda Por lazo, pelazo Meteoro Uy, con vaso cada dos minutos Y el Clover con Meteoro en los cocks Ozu Ozu, ¿no? Claro, vaso oscuro O sea, es que Meteoro es para aprovecharlo para eso, ¿no? O para simplemente crecer y pushar Dijo un pata M con Meteoro Te lo metes manavoide y mete en golo Jajaja Y esta gente me dice que yo soy drogadicto, profesor, ¿no? Ayahuasca, ¿no conoces? Ayahuasca Ponte en gogle, ponte en gogle, ayahuasca Ya ponte, ponte, ponte en gogle Hay un toque, ayahuasca Ayahuasca ¿Y qué es el ayahuasca? En portugués decimos ayahuasca Sí La pronuncia O sea, básicamente, yo no entiendo muy bien porque no lo he probado, ¿ya? Pero Dicen, ya, ya te voy a explicar algo Para que entiendas que ayahuasca Yo he gogleado, ¿ya? Para que entiendas que es ayahuasca Tienes que entender algo antes de nuestro cuerpo humano, ¿ya? Todas las, las, o sea, lo que se dice drogas, ¿no? O sea, marihuana, droga, cigarro, droga, ¿no? ¿Puedes saber eso en Twitch? No sé, gente confirme, para que no nos manden Es, es que, mira, todo, todas esas cosas son consideradas drogas, ¿no? Porque te alteran su estado de conciencia, ¿no? ¿Tú conoces a un pato llamado Fallen, Fallen, un CSGO player? Marzona Es un brazuca, es un brazuca, pues Fallen Juega CSGO Tiene 35 años, nunca ha probado nada de drogas, nunca ha probado nada Pero, dijo que escuchó de un, es un ritual de ayahuasca Como una religión, parece Que lo hizo, mejorar su performance en el CSGO, weón Por probarlo, después ponte en Google, solo eso quería decirte Ponte en Google y búscalo ¿Se está diciendo que todos quieren convertirse en eso? No, yo no, yo no estoy diciendo a nadie que haga nada Yo te estoy diciendo que es algo que, yo me interesé leer al respecto Es un tema que me... ¿Te interesa ese mundo? Me dio curiosidad, pues Allá quiere subir el nivel Un pequeño detalle, o el detalle que me dio curiosidad es porque Cuando, cuando nosotros nacimos O sea, no, obviamente no nos vamos a acordar Pero, cuando nosotros nacimos Seres humanos, todos Uy, yo, toda la gente del chat Cuando nacimos Una... Una... No es molécula Es como una molécula Es como una molécula Es una molécula que tenemos presente En nuestro cuerpo Se activa Y esta misma molécula Se activa dos veces En la vez Eh... Dos veces en nuestras vidas Cuando nacimos Y cuando nos morimos Y coincidentemente Esta huevada Tiene esta molécula Esta... Esta ayahuasca Entonces, la gente dice que es como Tener esa sensación Vivo, ¿no? De nacer, nacir y de morir Ya... Esto me dio curiosidad, nada más ¿Tú quieres sentir esa sensación, tú? No, no Yo no quiero sentir nada Yo no... Me dio curiosidad Conocer al respecto Ah, ya, lo voy a probar Son conocimientos para la vida Son conocimientos para la vida, pues, ¿no? Pero tenemos que probar un poquito ¿Qué? Ustedes quieren hacer eso Tirarme de drogado Por hablar de temas Ya, volviendo a la partida En fin, ni drogada, nada No, ni cagando El alquimismo carría contra el yurnero Checa su farm El yurnero está fuertazo Matriber, free farm Invoker, free farm Este héroe... Pero el don también Pero el don también Pero el don no, ¿es el don? Es un héroe... Es malo, ¿es el don? Una linken ¿Qué hace? Con una linken ¿Qué va a ser el don? ¿Llorar, pues? ¿Por qué el unier no le está subiendo estatus a su yuger processor? Tiene sanguengasha ¿Qué tiene eso que ver? No sé por juego Yo no sé jugar en este... O sea, mi cabeza está... Puta, tiene sanguengasha Ya tiene vida, ¿no? No necesita más Es que la gente le sube estatus al yuger Le mete un punto nomás a la tercera Claro Yo terminé vuelto Uy, ya, lo metió a Adrián El clipo de Artesi Parece que va a terminar que no es vital activa la bkb No encima del yuger Porque Chucha no tiene link Pero se escapa parece ahora debil en peligro Lo matan Al... Correr de Viteily Y va... Van a retroceder la escuadra de Chichi Infinity Por 4.000 de ventaja Pero gasta su bkb el alchemist Gasta el ulti del dome Y no se lleva nada, ¿eh? Mira, mira Ahora entra la pelea Lo voy a iniciar Al... Al Lumiere, Lumiere Que se va a caer la... Supervive de alguna forma El tornado es malísimo Lo ayuda el alchemist a supervivir Lo matan al diurnero Que no tiene su bubba Por 600 de oro Cae también Glover Bubba del alchemist El dome que está acarreando la parte con su alchemist Doble kill para Kiri Analogue en peligro Va a terminar cayendo Pero tiene su bubba Es un team web Prácticamente a favor de la squadra de Infinity Ahora sí Definitivamente es un team web Con la muerte De Viteily Con su Batrider Mega Krebs Yo te dije Que el lum era fuerte Su gaming es muy fuerte, brosor Willazo por parte de Viteily No se quiere rendir Quiere dar la chamba Al equipo de Chinfinity No quiere terminar proteína Lo van a chapar Leonardo, está el supervivir De Rolling Thunder Con Lotus Orb Para hacer la Voltis Trono que cae mi, brosor Y uno a uno Y el rip Mi platita Hoy voy a comer Pan no más, brosor Pan solo Sin nada, be Pan, be Pan con agua No